muy básicos, edad y de 10 o 15 años de ser abogado. Esto realmente para un cargo tan alto como es la magistratura debe renovarse. ¿Y por qué? Porque tiene que haber criterios objetivos con estándares internacionales que ya están dispuestos. No es que tampoco estamos inventando unos estándares, digamos, para la ocasión. Son estándares internacionales que ya la ONU tiene dispuesta, que ya organismos internacionales se han pronunciado sobre la objetividad, la transparencia, la coherencia con la integridad que debe tener la persona que aspire al cargo de magistratura. En este momento no existen esos estándares, si lo hemos dicho. Realmente los nombramientos han sido con carácter casi estrictamente político. Sí, obviamente hay que reconocer que muchas de las personas que han llegado han ejercido el cargo técnicamente adecuado, pero siempre hay un componente político que debe eliminarse de la elección de magistrados y magistradas porque ese puesto es un puesto que no se le debe de deber a nadie. La magistratura tiene que ejercerse con absoluta independencia, con imparcialidad. No tiene que haber ningún roce con ningún partido político. Y roce me refiero a cercanía, más bien no tiene que haber ninguna posibilidad de que un magistrado o magistrada comprometa su posición ante cualquier tema de país, ante cualquier tema de corrupción, ante cualquier tema de independencia del mismo Poder Judicial para intereses de terceros que no sea realmente en un trato igualitario para todos con respecto a los casos judiciales. Entonces, realmente nuestra preocupación es muy válida, es una preocupación de país, es una preocupación que hemos visto que también con ocasión de que hemos alzado la voz con respecto a este tema, hay muchas otras personas que realmente han también alzado la voz indicando la inconveniencia absoluta que hay en este momento en la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados. Por eso proponemos que la elección se saque de este lugar que es legítimamente político, que es la Asamblea Legislativa, y que se cree como en las democracias más robustas europeas y creemos que nosotros tenemos ya una madurez democrática para dar el paso a que se cree un Consejo de la Judicatura que sea el encargado de la elección de toda la carrera judicial, entendiendo que magistrados y magistradas son jueces y juezas de la República también, solo que con otras competencias. Entonces, un Consejo de la Judicatura que se dedique a la elección, a la promoción, a la evaluación de todos los jueces y juezas, empezando desde juez uno hasta la magistratura. Con esto garantizamos un criterio técnico abstraído completamente del criterio político. Adriana Orocu, Presidenta de COJUB. Usted habla básicamente de que la propuesta es sacar la elección de magistrados de la Asamblea Legislativa y crear un consejo o un órgano especializado en el Poder Judicial. ¿Qué tipo de reformas se necesitan para hacer un cambio que no suena a poca cosa? Estamos hablando de cambiar la forma en que actualmente se eligen los magistrados y magistradas en la Asamblea Legislativa. Esa sería una consulta. Y la segunda, usted habla de altos estándares internacionales y requisitos que ya existen en otros países. ¿Cuáles serían esos estándares que deberían seguirse para que una persona pueda optar por una magistratura? Claro. Primero, como les decía, en las democracias que son mucho más robustas actualmente europeas y que han pasado también por periodos muy difíciles de consolidación del Estado Democrático, han optado por un Consejo de la Judicatura totalmente independiente. Y esto, que lo conformen personas íntegras, a su vez que sean intachables en toda su carrera personal y profesional, que se dediquen de una manera representativa de los jueces de la Academia de Colegio de Abogados de la misma Corte Suprema de Justicia a hacer la elección de magistrados y magistradas, pero, como repito, con esos criterios técnicos. Y sí, esto necesita una reforma constitucional, porque en este momento el 156 de la Constitución Política es el que establece la forma de elección de magistrados con esos únicos dos requisitos, que les indica la edad, 35 años, y 10 años de ejercicio de la abogacía, o 5 años si es abogado dentro del Poder Judicial. Pero esos requisitos, evidentemente, son muy laxos. En este momento, que hay casi 30 mil abogados en el país, tal vez la mitad ya cumplirían con estos únicos dos requisitos, y estaría solo el criterio político para definir quién puede o no ser magistrado o magistrada de la República. De las salas como la constitucional, que tiene un control de derechos humanos y de exceso de poderes del Estado, etc., para integrar una sala como esta. Una sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, que se dedica en última instancia a establecer la regulación en las sentencias del control penal del Estado. Entonces, ahí tiene que garantizarse, por supuesto, que tiene que haber magistrados y magistradas que sean totalmente claros en la lucha contra la corrupción en un país, por ejemplo, que se trate de manera totalmente igualitaria a quienes estén investigados en una causa penal. Y, bueno, la sala segunda, que se dedica a lo civil, a lo laboral, perdón, a familia. Y la sala primera, que es lo contencioso y la materia civil. O sea, materias que son completamente importantes para dinamizar incluso la economía del Estado, las relaciones con el Estado, etc. Y el magistrado, además de que tenga competencias técnicas para el ejercicio de este cargo jurisdiccional, tiene que también tener otras competencias, porque en este momento, y mientras la Constitución no se cambie, los jueces y los magistrados y magistradas tienen el gobierno judicial por ley orgánica también y tienen una serie de atribuciones administrativas para la administración del poder judicial que también nosotros proponemos que se cambien, porque el magistrado o magistrada debe estar orientado casi exclusivamente a la labor jurisdiccional que es tan importante en un país. Sí, obviamente, gobierno judicial, pero gobierno en políticas o lineamientos generales y no como ahora que existen, por ejemplo, gran cantidad de comisiones, más de 75 comisiones en que los magistrados las presiden y esto lo que vienen a hacer es casi una administración paralela dentro del poder judicial y que es totalmente inconveniente. Una gran cantidad del tiempo de magistrados y magistradas se dedican a labores administrativas, por ejemplo, y que ellos mismos están proponiendo los cambios, porque hay unas consideraciones que debe haber de ley orgánica que también tiene que reestructurarse. Entonces, para resumirle, tiene que haber, sí, un cambio constitucional para el proceso de elección de magistrados que sea diferente y un cambio en la ley orgánica. Sin embargo, en este momento, la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de nombrar seis magistrados, dos a la segunda, dos a la tercera y dos en la sala constitucional. O sea, tiene la responsabilidad de un cambio generacional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que tienen que atender, que sí ha sido también, tengo que decir, visto con ojos receptivos, La propuesta es que cambien actualmente el reglamento para introducir esos elementos objetivos para la elección de magistrados y magistradas y empezando por la eliminación de un lobby inconveniente en la Asamblea Legislativa y que todo el proceso sea totalmente transparente, incluso que la ciudadanía misma tenga la posibilidad de participación activa y de proponer o discutir algunas candidaturas, si es del caso, porque al final de cuentas también el control de la ciudadanía tiene que ser muy eficiente y tiene la ciudadanía que empoderarse con este tema para la elección no solo de los diputados y diputadas y presidente, o sea, del Ejecutivo y Legislativo, sino también para que sea un visualizador legítimo y además activo y proactivo en la elección de magistrados y magistradas. Es un tema importantísimo, es un tema que implica consolidación del Estado de Derecho de un país, la elección de los altos jueces de la República implica la consolidación del Estado de Derecho por persecución penal, repito, por combate a la corrupción, por diferentes elementos que inclusive ellos tienen en este momento la posibilidad de nombrar fiscal general, de nombrar director de la Policía Judicial, de nombrar director de la Defensa Pública, inclusive de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Estos son poderes muy, muy grandes que tienen los magistrados y magistradas, entonces a través de estos poderes que tienen también tiene que ser la rigurosidad con que se escojan las personas que van a participar y que al final van a quedar electas y que no volvamos a tener episodios tristes como el que sucedió en el Poder Judicial, que la institucionalidad de todo un poder de la República fue altamente cuestionado por una persona que llegó a este cargo y que no lo cumplió como constitucionalmente debía de ser. Entonces, repito, ojalá la ciudadanía también respalde estas iniciativas porque al final de cuentas, si el Poder Judicial es independiente, es independiente para el ciudadano, no es para jueces y juezas, no es para fiscales, es para el ciudadano que el Poder Judicial debe ser independiente. Bien, muchísimas gracias, Adriana Orocu, presidenta de ACOJUT. Bueno, muchos temas, o daría para más este tema. Justamente, la semana pasada estuvo el Foro de la Justicia proponiendo algunos cambios en la forma en que se eligen los magistrados en la Comisión de Nombramientos, pero le daremos seguimiento al tema. Vamos en corte. Gracias. Gracias.